Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestra décima jornada de ciencias religiosas con el tema, la vida consagrada a la luz de la fe, una oportunidad para su pronomación, identidad, testimonio y desafío. El día de hoy, dentro de nuestras conferencias, tenemos en primer lugar al licenciado Francisco Merlos. Aquí me toca en esta parte presentar. Él es sacerdote de la diócesis de la Cámbara Michoacán, es licenciada en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Teología Pastoral por la Universidad Católica de Estras Pulgo en Francia. Obtuvo la maestría en Catequética por el Instituto Latinoamericano del Celan en Colombia. Ha sido profesor de Teología Pastoral en el Intepal de Colombia y director de la sección de Catequética del mismo instituto. Es fundador y miembro activo del Instituto Pastoral Don Pasco de la provincia iglesiástica Don Pasco. Ha sido asesor del plano orgánico de la Conferencia Episcopal Mexicana y ha participado como experto en la elaboración e implementación de numerosos planes de pastoral de diócesis mexicanas. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Catequesis. Ha sido miembro del equipo de reflexión teológico pastoral del Celan, del equipo de expertos del Departamento de Catequesis, de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanas, de la Sociedad Mexicana de Catequesis. Ha sido consultor de la Congregación para la Ordena de la Fe, con motivo de la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica y del Directorio General para la Catequesis. Ha participado como asesor y experto en las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo y de Aparecida. Autor de diversos artículos y recientemente de la obra Teología Contemporal del Ministerio Pastoral. Es profesor de Teología Pastoral en esta Universidad Pontificia de México y ha sido coordinador de la sección de Teología Pastoral de la Facultad de Teología. Su exposición el día de hoy se titula Constructores de la Iglesia, Tensiones, Espacios, Aportes y Nuevos Horizontes. Un teólogo pastoralista que mira a la vida religiosa. Le damos un fuerte aplauso a ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que esta hora que es la hora de las inyeblas que es la hora de las inyeblas. Pues ya mencionaba el título de mi ponencia de mi exposición. Yo comienzo por darles a todas ustedes, a todos ustedes, un saludo muy paterno, realmente paterno, porque ustedes son llamadas hermanas. Y pido una disculpa por hablar de la vida consagrada sin ser yo religioso. Esto puede ser un riesgo y a la vez una gran ventaja. Un riesgo por hacerlo sin la suficiente experiencia de lo que significa la vida consagrada. Pero también es una ventaja porque puedo hacerlo con mucha mayor libertad. O sea, sin sentirme condicionado. En todo caso, lo voy a hacer con gran respeto y con mucha enorme simpatía a la vida religiosa. Los religiosos constructores de la iglesia, tensiones, espacios, aportes y alternativas nuevas. La unidad de un teólogo pastoralista que contiene contempla a la vida religiosa. Lo voy a hacer en una breve introducción, tres partes y una pequeña conclusión. La introducción. Para mí es evidente e indudable el aprecio que tiene la iglesia por la vida consagrada. En los últimos cincuenta años, después de perfecta caritatis que ustedes deben conocer muy bien, se han publicado por lo menos quince documentos del magisterio universal y regional que tocan aspectos medulares de la vida consagrada. Estos documentos constituyen un cuerpo teológico extraordinario del cual se nombre la vida consagrada. En ellos se descubre además la viva intención de que la vida consagrada tome muy en serio la renovación en cosas realmente sustanciales y no periféricas o de fachadas. Pero más allá de lo que dice el magisterio, la vida consagrada es una realidad que se ha insertado desde siglos en el tejido eclesial. Sus miembros, varones y mujeres, son parte relevante del pueblo de Dios, ya que lo han enriquecido grandemente con su presencia, su estilo de vida, su actuación y la gran variedad de sus carismas. En la actualidad no es posible entender a la iglesia sin los carismas de la vida consagrada. La vida religiosa puede contemplarse desde muchos ángulos y ustedes lo saben muy bien, bíblico, teológico, histórico, canónico, etc. Yo traeré desde un ángulo muy específico. El ministerio pastoral de la iglesia, que la iglesia realiza a la iglesia de Jesús para edificar el reino de Jesús para edificar el reino de Dios en el mundo, en la historia y en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Comienzo con la primera parte, que llama así, dimensiones teológicas de la vida consagrada asumidas en el ministerio pastoral de la iglesia. La vida religiosa es una realidad amplia y compleja que ha de asumirse en la riqueza de sus variadas dimensiones teológicas. Estas dimensiones son consustanciales a su ser y nos permiten contemplarlas complexivamente en conjunto, sin eliminar ninguno de sus elementos esenciales al querer situarlas en el ministerio pastoral de la iglesia. Recuerdo brevemente siete dimensiones teológicas de la vida consagrada. Primera, una dimensión encarnativa, todo comienza por una inserción en la realidad histórica. Esta dimensión encarnativa se verifica en cuatro grandes espacios. Primero, es personal, pues el religioso lleva consigo toda su carga de humanidad. Su herencia, educación, familia, cultura, esta carga de humanidad es la materia prima con la cual el religioso va a edificar su proyecto de vida y nunca podrá prescindir de vida. Dos, el mundo que le ha tocado por herencia. Este mundo que le pide ser profundamente solidaria con sus anhelos, luchas y esperanzas. Tres, la familia religiosa que acoge al religioso o a la religiosa y con la cual él establece vínculos de identidad profunda. Y cuarto, finalmente, el con la iglesia a cuyo servicio incondicional pondrá lo mejor de su personalidad humana. Segunda dimensión, contemplativa, la vida consagrada hunde sus raíces en una profunda y continua experiencia de Dios. Es, toda la vida consagrada, esencialmente contemplativa, orante y dialogante con el Señor que irrumpe en la vida personal del religioso de una forma sorpresiva, sin agenda. Su contemplación tiene su origen en la fe cuantitumal que descubre al Dios de la gratuidad y de la ternura que invita a hacer una alianza irreversible con él. Ese Dios le pide hacer a un lado sus propias agendas para adoptar la agenda del Señor. Ese Dios aguarda una respuesta semejante a la que muchos antes que él han dado. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tercera dimensión, carismática, el religioso y la religiosa encausan sus carismas recibidos para hacer que acogesca el reino de Dios desde la iglesia. Se ha dicho, con toda razón, que la vida consagrada es un don singular que el Espíritu otorga a su iglesia. Pero no en el sentido que sea exclusivo o único, pues la iglesia posee muchos otros dones. Mal bien, hay que mirarlo como una convocatoria a poner de relieve la acción carismática del Espíritu del Señor sin la cual la comunidad cristiana no puede llegar a su crecimiento y plenitud. Los carismas auténticos están dotados siempre de libertad, de sabidia y de un gran vigor diagonal para revitalizar continuamente a la iglesia. La vida consagrada es esa porción del pueblo de Dios llamada a ser un signo transparente del Espíritu, actor de todo carisma que hace de la iglesia entera un pueblo carismático dotado de una inagotable capacidad de servicio a los hermanos. Cuarta dimensión Dimensión radical Seguir a Jesucristo radicalmente es la médula del discipulado. Significa dejarse invadir, penetrar y seducir por la personalidad de Jesús de Nazaret, sumergido plenamente en el misterio de lo humano y sumergido igualmente en el misterio de lo divino. La vida consagrada vive el sentimiento de Jesús desde una opción radical en el tener, en el amor humano y en la libertad de decisión. Típico de la vida consagrada es ofrendar el propio ser en una radicalidad que afecta íntimamente el poseer como exclusividad, el amor humano como relativización y la libertad como autoafirmación. Todo ello en la lógica de las bienaventurancias. Son los clásicos consejos evangélicos que se viven no como una forma ingenua de claudicación a legítimos derechos, sino como el signo de la presencia de lo absoluto del reino de Dios, a su servicio se consume la totalidad de la vida. Quinta dimensión, comunitaria. La vida consagrada está llamada a ser experta, experta en comunión, tanto al interior de la iglesia como de la sociedad. ¿Qué significa ser expertos en comunión? Ser experto en comunión quiere decir que ésta se sitúa en el alma misma de la vida comunitaria. Y desde ahí es desde donde se puede entender por qué la comunidad es fuente, lugar, meta, ideal y proyecto de vida consagrada. Es fuerza profética que cuestiona a un mundo desgarrado y es signo inequívoco del seguimiento de Jesús. La vida en comunidad se expresa con un estilo que armoniza la comunión con la diversidad. Desde la identidad de cada uno y desde sus diferencias, se edifica la comunión. La comunión es una experiencia vital que involucra a la persona en dos sentidos. El primero, el que va de la diversidad a la creación de la unidad. Los distintos, legítimamente distintos, orgullosamente distintos, se unen para forjar la armonía de la comunión. Nos integramos en una comunión anterior de la comunidad, no a pesar de que somos distintos, sino gracias a que somos distintos. El segundo sentido reside en la capacidad que tenemos para entrar en la profundidad de la vida de los otros. Mirar hacia adentro del otro y caminar hacia lo profundo de su ser. En esto consiste justamente la comunión y esta comunión abarca por lo menos estos aspectos de la persona. Las ideas, las ideas, los sentimientos, los afectos, los valores, los criterios de vida, las decisiones y por último también las acciones. No olvidemos por otra parte que la teología parulina dice con toda claridad que el mismo Espíritu del Señor es al mismo tiempo el creador de las diferencias por los carismas diversos que Él otorga a la comunidad. Pero también es el creador de las diferencias por los carismas diversos que Él otorga a la comunidad. La información más contundente que Él otorga a la comunidad. La información más contundente que tiene aquel bellísimo e insuperable documento de Pablo XVI. Cuando dice que la tarea de Anunciar el Evangelio al mundo entero es lo esencial para la iglesia. Evangelizar Proclamar la Buena Nueva sostiene este documento constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia es su identidad más profunda y esta misión evangelizadora tiene un valor totalizante para el pueblo de Dios incluidos obviamente los religiosos y religiosas por otro lado la vida consagrada define desde su carisma fundacional su proyecto de vida en una disponibilidad plena a la misión universal de la Iglesia vale decir que todo carisma fundacional otorgado por el Espíritu a una familia religiosa es por su misma esencia por su misma naturaleza universalmente misionero es decir nunca puede ser un carisma localista sino que lleva en sí mismo el germen de la catolicidad que abarca al mundo entero séptima y última dimensión es catológica los consagrados y consagradas a Dios son conscientes de que su opción fundamental a través de los consejos evangélicos la Iglesia los ha contemplado como una prefiguración o una anticipación de la soberanía absoluta de Dios en cuyo horizonte la historia humana tendrá su cabal cumplimiento los religiosos los religiosos y religiosas participan en la historia la plenitud de las realidades definitivas cuando Dios sea todo en todos Pablo el apóstol al escribir a la comunidad de Corinto quizá pueda hoy decir su palabra es catológica a la comunidad cristiana y en especial a todas las familias religiosas el tiempo el tiempo es corto breve los que están casados vivan como si no lo estuvieran los que lloran como si no lloraban los que están alegres como si no gozaban los que tienen algo como si no lo tuvieran los que disfrutan los que disfrutan del mundo como si no disfrutaban porque la apariencia de este mundo pasa velozmente muchos no comprenden nos miran las miran los miran ustedes y a su estilo de vida sin comprender el estilo de vida religiosa miran a la vida religiosa con mucha extrañeza y más en un mundo secularizado y secularizante como el nuestro muchos no entienden por ejemplo como se renuncia libremente al amor comunal no por incapacidad para injertar la vida sino para vivir con un corazón indiviso y estar totalmente disponibles a los intereses del Reino de Dios ante el cual todo lo demás se convierte en simple añadidura paso a la segunda parte la segunda después de esto de estos planteamientos teológicos sobre la vida consagrada estos son estos planteamientos constituyen el perfil teológico de los consagrados y consagradas a Dios en la Iglesia estas dimensiones teológicas que acabo de mencionar se podían ampliar muchísimo más incluyen a la vida consagrada tanto masculina como femenina voy ahora a hacer pues con mucho respeto un planteamiento muy incómodo la equidad de género en la vida consagrada es un planteamiento ustedes lo verán bastante incómodo pero no es exclusivo de la vida consagrada es exclusivo de la época en que estamos viviendo yo quiero hacer una distinción muy clara que se percibe entre la vida consagrada de los varones y la vida consagrada de las mujeres todos ellos consagrados a la vida religiosa por idénticos motivos pero con resultados prácticos extrañamente contradictorios tal distinción entre los consagrados varones y las consagradas mujeres la hago no desde un punto de vista biológico sino funcional funcional e institucional y lo haré incluyendo aquí también a los sacerdotes religiosos y también dioses para comenzar comienzo diciendo que existe una situación muy diferente un trato muy desigual una extraña inequidad en las oportunidades y una forma dispareja de reconocer y respetar los derechos de las mujeres consagradas y los derechos de los varones consagrados en la iglesia mientras ellos tienen la mesa puesta a ellas eso mismo se les concede a cuerdas poquito a poquito si es que se les concede las grandes instituciones de la iglesia siguen marcadas por el signo patriarcal y masculino que hacen víctimas a las hermanas religiosas los varones consagrados son llamados para ser maestros cualificados del pueblo de Dios en tareas relevantes ellas en cambio se han de implicar a tareas a tareas menores e irrelevantes ellos son maestros ellas eternas discípulas de aquellos ellos toman decisiones importantes en la iglesia sobre todo si pertenecen a las altas gerardías de la iglesia ellas son marginadas de las grandes decisiones eclesiales que nos afectan a todos y su actitud normal es el acatamiento silencioso y obediente ellos pueden ser críticos en la iglesia y hasta se atreven a enfrentar jurídicamente las injusticias de la institución ellas ni pensar porque su vocación es la sumisión ellos se indignan ante la explotación como una violación a derechos humanos fundamentales pero a muchos de ellos les parece normal que ellas sean explotadas sin incomodarse en lo absoluto ellos viven en un nivel de vida aceptable y hasta envidiable fruto claro está de su trabajo bien remunerado ellas a menudo sus penurias vergonzantes y son tratadas tratadas por muchos como mano de obra barata ellos tienen acceso a todas las instancias eclesiales de alto nivel mientras ellas solos las tienen cuando acuden a padrinos parones que llaman asesores que les brindan la posibilidad y las abren las puertas a las grandes instancias eclesiales para mí hay una preocupante conclusión de esta somera imagen que he reflejado pese a todo lo que se diga y se ha dicho y no obstante los avances inegables en el campo de la igualdad de género la condición de la mujer sigue siendo una asignatura pendiente en la familia en la sociedad y también en la iglesia desgraciadamente somos herederos de un pasado histórico socio cultural y religioso que ha hecho muy difícil el camino de la mujer dentro y fuera de la iglesia que se entiende por equilar de género esto no es ninguna ideología como algún obispo podría o pudiera pensar se refiere simplemente a la capacidad y a la práctica de ser equitativos justos y ecuánimes en relación al trato de varones y mujeres teniendo en cuenta sus diferencias propias y sus peculiares necesidades es una sana postura en la cual los derechos las responsabilidades y las oportunidades de de las personas no se pueden medir por el hecho de haber nacido hombre o mujer cuando el diferente trato se basa en la condición sexual como ha sucedido a través de la historia y aún hoy sucede los resultados inmediatos suelen ser la discriminación en todas sus formas en el trabajo en los salarios en los puestos directivos en la educación en la vida familiar en la opinión pública en la presencia en los distintos ámbitos de la vida social eclesial y sobre todo en la toma de decisiones trascendentes la iglesia en relación a la mujer tiene mucho que aprender de estos planteamientos pero sobre todo tiene mucho que aprender de Jesús que tuvo amigas tan extrañables dándoles siempre un trato muy digno a todas ellas no basta solo con exaltar emotivamente a la mujer por el hecho mismo de ser mujer tampoco con darle las gracias por el cúmulo de cualidades propias de su feminidad menos con solo reconocer teóricamente la intuición con la cual ellas enriquecen la confrensión del mundo y contribuyen a la plena verdad de las relaciones humanas todo eso es incuestionable lo que se requiere dentro y fuera de la iglesia es propiciar un verdadero cambio de paradigma que revierta mentalidades actitudes conductas y prácticas que siguen tratando a la mujer religiosa o no religiosa como la otra mitad olvidada de la humanidad la misma revelación divina expresada en general con categorías culturales marcadamente patriarcales piden ser releída y reinterpretada con mayor justicia a fin de obtener una valoración de la mujer religiosa como criatura tan digna y valiosa como el varón consagrado tanto a los ojos de dios como a los ojos de la madre eclesia como decía aquel brillante padre de la iglesia perduría la madre iglesia ojalá sea madre para todos hoy paso a la tercera parte la vida consagrada contemplada desde la óptica específicamente muestra la iglesia particular él es el principio teológico fundamental para expresar pastoralmente un carisma fundacional es allí en la iglesia particular toda comunidad de vida consagrada como cualquier otra comunidad eclesial tiene en la iglesia particular el principio teológico mayor que la interrelacionan con la iglesia una santa católica y apostólica las diócesis y sus obispos por estar en la vertiente de la sucesión apostólica y a través de la comunión con el colegio episcopal y con el patán hacen presente la apostolicidad de la iglesia ellos tienen la tarea de garantizar la fidelidad al evangelio han de realizar la comunión con la iglesia universal promoviendo la colaboración de todos los carismas fundacionales o grupos religiosos allí residentes y todo con el propósito de asentar el desarrollo de todo el pueblo de dios en comunidad como dicen a sus cuidados por otra parte sabemos que todo carisma otorgado a la iglesia tiene como germen y finalidad primordial edificar el cuerpo del Señor que es la comunidad de discípulos y discípulas y esto precisamente se verifica en la iglesia particular de discípulos si eso es así que consecuencias se podrían desprender teológica y pastoralmente hablando de estas premisas que acabo de insinuar primera consecuencia un carisma fundacional se pastoraliza, es decir, se traduce en vida pastoral, se pastoraliza realmente en la medida en que se inserta profundamente en la Iglesia local, particular Diosesano. Cuando se involucra afectivamente con ella, se vive solidariamente en ella y todo a fin de enriquecerla con los talentos que surgen de ese mismo carisma religioso. Segunda consecuencia, nunca existe oposición, hay conflicto, sí, pero nunca oposición entre carisma religioso e institución eclesial. ¿Por qué? Porque ambos son obra de espíritu que se expresan en el carisma y en la institución según su naturaleza propia. No son paralelos, ni mucho menos antagónicos. Se reclama mutuamente. Todo carisma normalmente desemboca en institución y toda institución está convocada a ponerse al servicio al servicio del carisma. Así de fácil. Tercero, la Iglesia particular es respetuosa, ojalá, respetuosa del carisma de cada comunidad religiosa. Ha de promoverlo y crearle las condiciones favorables para un mayor crecimiento en la carisma en la calidad de la expresión del carisma en la calidad de la expresión del carisma. Pero también la comunidad religiosa asume lealmente los proyectos de la Iglesia particular como parte integrante como parte integrante de su propio carisma fundacional. Así, ambas podrán crecer en fidelidad al Evangelio. Desde hace años, se viene diciendo, se requiere fomentar el conocimiento de la teología de la Iglesia particular entre los religiosos y religiosas, pero también la teología de la la vida consagrada entre los obispos, sacerdotes dioses santos y todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esta mutua ignorancia es el origen de muchos malentendidos en eso que llaman las mutuas relaciones. Por último, es indispensable insertarse en la pastoral orgánica de la diócesis. No como una simple estrategia de trabajo empresarial, la diócesis no es una empresa, aunque a veces lo parece, no como una simple empresa, sino como una convicción profunda, nacida del corazón del propio carisma, que pide ser expresado pastoralmente, siempre en el marco de una Iglesia particular. Ya termino, termino con una idea de algunos límites aún no superados, que impiden la inserción pastoral de los consagrados en la Iglesia particular, así como el mayor reconocimiento de la Iglesia particular de la Iglesia particular. La Iglesia particular es la vida consagrada. Algunos límites aún no superados. Y aquí es el horizonte que tenemos por delante para crear otros modelos de relación pastoral. primer límite no superado. Suele existir un conflicto de intereses diosesarios y religiosos cuando unos u otros pretenden anteponer los propios criterios para prevalecer sobre la otra parte. ¿Quién tiene la primación? ¿El obispo de la diócesis o el superior o la superior general? Les cuento que hace como 15 años me tocó coordinar un encuentro nacional en Durango entre todos los obispos de México, la CEN y todos los superiores mayores del país. unos y otros ahí estaban alternando para superar estas cuestiones que estoy comentando. Pero en un momento dado se levanta una hermana superior al general de una gran congregación nacional. dice, miren, lo que estamos diciendo aquí es excelente, es hermoso, es seductor, es muy bonito. Eso nadie pone objeción a lo que estamos diciendo aquí. Pero el problema es allá, cuando estamos trabajando en las parroquias, con los parroquias, con los obispos y con la gente. Allá son los verdaderos problemas. Teóricamente, teóricamente, los planteamientos aquí no merecen ninguna objeción. Pero allá, cuando volvemos, son los verdaderos problemas. Ustedes dirán si es cierto o no. Segundo límite no superar, la presencia sólo física de comunidades religiosas en las diócesis. Pero no con una presencia real, afectiva y efectiva, que las hagan sentirse protagonistas de la vida diocesana y no simples espectadores de lo que vive pastoralmente la iglesia particular. Esto se puede dar. Las razones pueden ser muchas. Cada uno está en sus cosas y en sus campos de ocupación. Tercero, la movilidad constante del religioso y religioso, que por factores diversos, económicos, institucionales, escasez de personal, etc., abandonan obras diocesanas sin suficiente discernimiento ni por parte del obispo, ni por parte de los superiores mayores. Cuarto, las diversas eclesiologías de las que se parten. Para unos, la diócesis tiene la prioridad eclesiológica. Para otros, la prioridad es de la congregación religiosa, sobre todo a la hora de tomar las decisiones. Quinto, el mundo desconocimiento práctico entre vida diocesana y vida consacrada, debido a diversas causas de carácter estructural, histórico o hipo-juridismo. Sexto, se percibe frecuentemente una curiosa competencia, a veces abierta, a veces disimulada, entre congregaciones religiosas masculinas y femeninas. A ver quién tiene la mejor imagen, quién es más relevante en la iglesia, quién tiene más vocaciones y quién tiene mayor influencia. No es la sana emulación para ver quién sigue mejor a Jesucristo, sino como decía la madre de los hijos del cerebro. Dije que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando se instale tu reino en este mundo. Finalmente, ahora sí, ya te digo. Hay que decirlo también esto. Hay muchos estereotipos o caricaturas que sacerdotes diocesanos y religiosos se atributen mutuamente. Cada uno tiene sus esquemas y sus caricaturas para juzgar al otro grupo. Que si los religiosos son más pobres y espirituales que los diosesanos. Que si los diosesanos son más pobres que los religiosos. Que si los religiosos son una casta de poder y tienen muchos privilegios para evadir siempre las normas del obispo. Como también existen muchos obispo que quisieran tener a los religiosos y religiosas en el cuño bajo su estricto control también los hay. Bueno, después de este recorrido que es parte de la vida pastoral que personalmente yo he vivido. Y también de la reflexión biológica que yo personalmente he hecho. De estos 16 documentos que hablan sobre ustedes la vida consacrada. Ojalá todas ustedes, todos ustedes los conocían. Los 16 documentos de la iglesia. Termino con una pequeña conclusión. Una losa que habla de un texto de mucha autoridad. De Evangelio y Unciana. Un texto que habla de la vida consacrada con mucha autoridad. Y con una envidiable autenticidad. Dice muchas cosas muy bellas. Es un texto inspirado. No sé quién lo había. Pero ese texto es como la carta de identidad de la vida consacrada. Entre otras cosas dice con mucho cariño. ¿Por qué? Porque uno puede escribir textos sin cariño o puede escribirlos con mucha ternura también. Y este es uno de ellos que está escrito con mucha ternura para dar una consacrada. Dice Pablo VI. Ustedes saben que este documento él lo escribió. Que lo fue ayudado por unos cardenales brasileños religiosos. Dice a los religiosos hombres y mujeres. Se les encuentra frecuentemente en la vanguardia de la misión. Y afrontando los más grandes riesgos para su santidad y para su vida. Por ello, la Iglesia se siente deudora y muy reconocida de su presencia generosa. Y termina con estas palabras. Gracias a su consacración religiosa, ellos y ellas están disponibles y son libres para abandonarlo todo. A fin de proclamar la buena nueva hasta los confines del mundo. Su quehacer misionero a menudo está marcado por una originalidad y una creatividad que provoca la admiración de muchos cristianos y no cristianos. Bueno, la historia de la vida consagrada está llena de signos como estos. Yo hasta aquí llevo. Muchas gracias. Aplausos. Bien, mientras mis compañeras de Ciencias Religiosas, mis compañeros. Les reparto por ahí unos papelitos para que ustedes puedan participar con sus preguntas. Mientras tanto, pues, ya que usted habló sobre la equidad de género y ya que nuestro auditorio en su mayoría cuentan con bastantes mujeres, pues, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo estas mujeres podemos favorecer este cambio de paradigma que usted ya mencionaba? Para que no siga siendo una cuenta pendiente, la equidad de género? Ya sabe usted que, con su experiencia de vida consagrada, los donos pueden sonar a recientes. Yo no tengo ninguna receta para ver cómo hacer un cambio de paradigma, pero sí tengo alguna opinión sobre ella, que no es un ser. Entonces, mi opinión es que la vida consagrada femenina tendría, a mi manera de ver, primero, que ser ella misma. No, no pedir siempre en total dependencia de lo que diga una iglesia patriarca, que se atreva a ser ella misma. A tomar las decisiones, porque no todas las decisiones que se tienen que tomar en la vida religiosa tienen que ser consultadas por la autoridad suprema de la iglesia y menos por el pacto. Yo creo, para comenzar a ser ellas mismas, decidir hacer un ejercicio de libertad en la toma de decisiones. Yo sé que esto se dice muy fácil, pero no es así, porque hay muchos condicionamientos que impiden hacer una toma de decisiones, donde la gente finalmente será dueña de su propio destino, hasta así otro punto, y esto para nada contradice el famoso modo de obediencia. La obediencia no es la anulación completa de la autonomía personal y menos de la libertad en la toma de decisiones. Y eso por una parte, y por otra parte, voy a decirlo así como lo pienso, porque no me gusta darle vueltas a las cosas, que se atrevan a no dejarse manipular por las estructuras machistas de la iglesia. A veces estas estructuras están disfrazadas de razones espirituales, pero son verdaderas manipulaciones que hacen a la vida consagrada. Y eso es la vida familiar. Yo, bueno, usted y yo y todos lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que utilizan a las personas con la mayoría natural, como si fueran simples objetos de gusto. Y eso es anti-evangelico, eso es el anti-reino, eso no es lo que hacía Jesús. Vean cómo Jesús nunca, ni siquiera por equivocación se aprende a ofrecer de esa manera a todas las amigas con las que se encontró en su vida. Y tercero, cultivar mucho la factitud crítica, sangriente crítica. La vida consagrada a veces, como la vida de los que estamos muy adentro de la cocina de la iglesia, somos poco críticos porque tenemos a cargar los conflictos. Estoy hablando de una actitud crítica, si quieren hablemos de una actitud profética. El profetismo es esencial a la vida consagrada. Pero un profetismo sabiamente crítico, que sea capaz de afrontar todas aquellas cosas que contradicen el proyecto esencial de Jesús. No nos atrevemos, a veces porque queremos llegar a obispos o queremos llegar a superiores mayores, pero no nos atrevemos a hacerlo. Entonces, estas tres cosas que sean víctimas, que no renuncien a su convocación de mujeres consagradas, que no se dejen manipular las estructuras opresoras a veces de la iglesia y que cultiven la dimensión profética de la vida. Esto no es nada fácil, pero sí es posible, yo creo que sí es posible. Muchas lo han hecho, las religiosas de los Estados Unidos, ustedes saben que en este momento están en una tremenda bronca por eso, por estas tres cosas que acabo de decir. Hay incluso como dos grupos de religiosas, las oficiales y las críticas. Las críticas no son nada bien vistas por las instancias superiores. Pero si quieren, a la salida platicamos más sobre eso. ¿Qué proceso de crecimiento ha visto o experimentado el rol de la mujer dentro de la iglesia católica? Obviamente que hay signos alentadores, esperanzadores, pero no como los que deberían ser, los que deberían haber. Si en la sociedad se caminan muy lentamente todavía, en la iglesia, yo a veces pienso, miren, y ahora que el Papa nos dio esta sorpresa después de seis siglos, ¿quiere decir para mí que este gesto de un viejito tan sabio como ese? Sí, abrió un enorme boquete en la vida de la comunidad cristiana. Quiere decir para mí que cuando se quieren hacer los caminos se hace de la noche a la mañana. Este cambio tan significativo que hubo, para mí va a ser el principio de otros muchos cambios que no queremos hacer en la iglesia. Si este Papa lo pudo hacer, y es posible hacerlo. ¿Por qué hay tantas cuestiones pendientes en la iglesia que no queremos cambiar? Yo les podría mencionar por lo menos seis o siete, una media docena de cosas que no queremos cambiar, y urge que se cambien, entonces, a la pregunta, yo creo que hay cambios, pero muy lentos. Me contaba un compañero del Brasil, el Brasil que es el país con más católicos en el mundo, me contaba, mire, en el Brasil, el 70% dice él, de las parroquias de todo el país, están en manos de laitos y de religiosos. Son signos alejadores, las religiosas tienen cada vez más presencia en la iglesia, y qué bueno, pero cuando ellas ocupan el lugar que nunca debieron haber perdido, otro, o quizás nunca se los queden, es el lugar. Bueno. ¿Sí? Díganme. Sí, buenas tardes. Un comentario y un agradecimiento, ¿verdad? Porque hablar de equidad y género en este lugar, a mí me parece maravilloso. Trabajamos nosotros como congregación con las niñas y mujeres víctimas de violencia. Es solamente un comentario que pienso que es oportuno en cierto sentido. Nosotros somos hijas de nuestros hijos. Algunas estuvimos justo en el concilio, antes del concilio, y vamos caminando. Pero en ese devenir, yo me encuentro muchas veces con que nosotros somos quienes tenemos también que impulsar a las mujeres de nuestro pueblo. Entonces, si nosotros no somos mujeres, primero mujeres, y luego consagradas, y no estamos también en ese lugar, lugar que nos corresponde como cristianas, no que estemos viviendo el pasado, ni tampoco que olvidemos la conciencia crítica, pues yo le agradezco mucho y creo que esto que usted nos plantea es sumamente importante para la Iglesia de México, porque todavía la gente nos dice Madrecita, ¿cómo hago? Madrecita, me está preguntando a mi marido, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Qué las violaciones de las niñas, qué hago? Y cuando nos acercamos, lo digo con experiencia de causa, cuando nos acercamos, ah, eso sí, eso pasa, eso pasa con sacerdotes, con personas. Ay, no hay de todo, no puedo generalizar, pero sí creo que nos conviene mucho meternos en ese campo de lo que es, de retirar el género, de no irnos con la fita tampoco de las feministas, pero si nosotras no sabemos cómo responder, hay toda esa gente cuando tratamos, yo estoy segura, colegios, hospitales, laboratorios, creo que es un momento bellísimo y elegante compromiso para nosotros, solamente por eso, para agradecer que no nos vayamos despertando, tenemos que despertemos juntas y juntos, porque retirar el género tampoco es que vamos a despresear a los valores, no, cada quien es su lugar y juntos, qué maravilla tenemos, muchas gracias. Bueno, sí, aquí dice una pregunta muy graciosa, dice, ¿estaría usted dispuesto a refrescar, a refrescar, a subrayar a los obispos, religiosos, sacerdotes, diosesanos, esto que nos ha expuesto a nosotras, las religiosas? Obviamente que sí, si se deja y no se deja, lo puede hacer, sí, lo que va a 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 hacer. Más que una pregunta, un apelerecimiento de lo que ha impartido. Continúo leyendo, y ante esto pienso que de tomar este reto de vivir la dignidad que Dios nos ha dado, no solo nos llevaría a manifestar y expresar más libremente el carisma recibido, sino que daríamos un paso importante, la renovación de la iglesia. Gracias, gracias. Bueno, pues, lo que sigue es más o menos lo mismo. ¿Usted en qué aspectos considera que la vida consacrada debe renovarse ante las situaciones de estos nuevos tiempos? Yo me quedé con una idea que no pensaba expresar aquí, pero ya que me preguntan esto, lo voy a decir, sí, miren, yo mencioné desde el principio que la iglesia emitió 15, 16 documentos sobre la vida consacrada. Si a alguien le interesa, se los puedo pasar, ¿sí? Y decía Dios que la intención es que la vida consacrada tome muy en serio la renovación en todos sus aspectos esenciales. Yo a veces tengo la impresión que la vida religiosa en general, masculina y femenina, no ha tomado tan en serio la renovación como los documentos esos dicen. Yo he hecho un estudio de los 16 documentos, sin ser yo religioso, los he hecho. Y tengo la impresión, a lo mejor no es así, que se han renovado aspectos periféricos, secundarios, no sustanciales, no esenciales de la vida consacrada. Es una pura impresión que tengo. Había que hacer un análisis más detallado. A lo mejor, aparentemente, uno piensa que no ha habido aspectos sustanciales en la renovación. A lo mejor sí, pero la impresión es que la vida religiosa como que, ah, ustedes saben que después del concilio se habló, y eso vale para la vida religiosa también, se habló, primero, de renovación, o sea, eh, 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 tocar, transformar cosas esenciales. Después, se habló, después, se habló de restauración, a propósito del Vaticano II. Y la restauración, ¿qué significa? Es cambiarlo todo, para que todo siga igual. Eso se llama restauración, ¿sí? Cambian solamente las fachadas de las costas. Pero el fondo sigue intocambio, sigue sin cambio a futuro. Las relaciones comunitarias, por ejemplo, en los estilos de la oración, ¿qué sé yo? Entonces, y también se habló después de involución, o sea, ir para atrás, ¿sí? En sentido inverso a la historia. También, hay que, quien después del concilio, pues, añoraba tanto la tradición, que quería resucitar hasta la misa otra vez en la vida. Así, ¿qué es renovación? ¿qué es restauración? ¿qué es involución? La vida consagrada se enfrenta a estas tres alternativas. Renueva lo sustancial, renueva solamente las fachadas, o va caminando para atrás, en sentido inverso a la historia. Juan Pablo II habló del perfil pedrino y el perfil mariano de la iglesia. ¿Puede decirnos algo sobre eso? ¿Qué podría yo decir del perfil pedrino? Para comenzar, hay que ver que se le llama al papá sucesor de Pedro, pues, ¿no? Cuando se hace alusión al perfil pedrino, se hace alusión a tres cosas fundamentalmente. La autenticidad en la interpretación de la sana tradición. Primero. Segundo, la vinculación permanente con la sucesión apostólica. Y tercero, este perfil pedrino, el pedrino, se identifica por la comunión con todos los obispos de la iglesia católica. Lo que se llama la colegiala estricta, el disco pan con Pedro a la cabeza. Básicamente, eso es, para mí, el perfil pedrino. Primero, la autenticidad en la interpretación, en la hermenéutica de la sana tradición. Segundo, la... La vinculación con la sucesión apostólica. Y tercero, la relación con los obispos de todo el mundo, con la... Con el colegio es hiposcopal, con Pedro a la cabeza. En cuanto al del rey Mariano, miren, yo le voy a decir una cosa. Uno de los más brillantes, así, brillantes, documentos del magisterio es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI, que se llama Marias Cultus. Allí, Pablo VI dice lo que significa que la Iglesia tenga un perfil mariano. Pero, curiosamente, ese perfil mariano que Pablo VI hace de la Iglesia, comienza, curiosamente, por la iglesia. La Iglesia tiene que asumir, dice él, los valores femeninos más destacados que tiene la mujer. Y hace toda una reflexión sobre el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Nunca habla él de equidad de género, pero la idea que él expresa ahí es la misma. Dice de lo mariano que es la mujer creyente, la mujer silenciosa, la mujer de la verdad, la mujer del servicio, la mujer muy femenina, y otras muchas cualidades que él atribuye a María como su perfil. Sí. Bueno, muchas gracias. Ustedes están cansados y yo también. Gracias.